¿Cómo no voy a acompañar a un evento tan importante? Es el número 12 y el entusiasmo de todos los chicos que realmente tienen un emprendedorismo o continúan con su empresa de los abuelos, de los padres y hoy capacitándonos todos, porque digo capacitándonos porque aprendemos todos los días algo y fue un éxito total, casi 80 chicos de toda la provincia de Buenos Aires entreteniéndonos y vuelvo a repetir, capacitándonos para poder llegar a llevar adelante nuestras empresas o los emprendimientos que cada uno tiene. Me siento bien con los jóvenes, entonces participé de casi todos los entretenimientos y bueno, las capacitaciones. A eso vine y bueno, creo que me hace bien, me hace sentir bien y salir de lo que es lo cotidiano y estar en un retiro como este, te reconforte, te da más ganas de trabajar. Acá hay dos expresidentes de los jóvenes que están ocupando lugares importantes en la Federación o en Adiva. Así que, como ellos, muchos también están en sus cámaras ya en las comisiones directivas. Hoy hablábamos con el presidente de la Cámara de Bolívar y nos decía Jorge que el 50% de las comisiones directivas son jóvenes empresarios. Así que se viene la renovación y eso es bueno. Así que se viene la renovación y eso es bueno.